hola chicos cómo están el día de hoy acá en chicolein vamos a continuar con madtacoon game la verdad que no nos hemos ido a la quebra hemos estado trabajando más en contratos de personas aparte y nos ha ido bien la verdad no hemos creado más juegos pero estamos elaborando nuestro propio motor gráfico que nos va a permitir no dar ningún porcentaje de ganancias a cualquier empresa porque creo que pagarle a alguien o sea comprar un motor gráfico la verdad y luego no sé la verdad que no me convence para nada porque al final él se queda con el 20% porque el motor gráfico es de él eso es lo que lo que hace esto y el interés me subió estoy debiendo 600 mil probablemente sea bueno en este momento crear un juego y empezar a pagar deudas hablando en serio estoy debiendo mucho dinero probablemente necesitemos crear algo que realmente nos saque de de la pobreza inminente no hay investigación videojuegos no hay un poco de consola así que vamos a ver qué es lo que pasa la verdad estoy tratando de crear este motor y mejorar en los aspectos no tenemos no tenemos contratos de trabajo por ahora bueno tenemos contratos de trabajo no quisiéramos desarrollar o a lo mejor quisiéramos desarrollar algo miren esto un 42% si sacáramos algo con lucha pero hoy en día la tendencia es otra es simulación de economía y negocios entonces probablemente vamos a terminar de investigar esto voy a poner otro escritorio mientras tanto porque así tenemos espacio para otra cosa entonces no tenemos contratos simulación de economía y negocios ok simulación de economía son 66 semanas tal vez mientras tanto podemos hacer eso economía y negocios necesitamos contratos de trabajo o de desarrollo la verdad pero están pidiendo plataforma retail y que están pidiendo ellos como tema plataforma y es simulación de economía y lo otro es ehm negocios no me equioque no tenemos contratos de trabajo no tenemos contratos de trabajo negocios no tenemos me equioque para que mis no tenemos Colombia como no tenemos negocios No quiero ir con eso la verdad Veamos que pasa Cometí El peor error de mi puta vida Fue cancelar un contrato Sin querer queriendo chicos Apreté un botón y cancelé el contrato Y Se tienen que pagar Todas las cosas y no tenemos plata Y quisiéramos crear esto Que ya lo tenemos O sea Tenemos 11 semanas para completar ese contrato Son 200.000 Podríamos crear un clase B Pequeño Con esto Con Economía y negocios Usando nuestro motor gráfico Creo yo que Voy a dejarlo ahí Voy a crear Un juego propio Hace tiempo no creo un juego propio Tenemos bastantes temas La verdad Economía y negocios Motor Vamos a ver si Supongo que con eso es Que uno puede elegir Estas consolas van en Kayampa Vamos a ponerlo ahí Un poquito más difícil Duración del juego Funciones Yo tengo dos características Y eso no es No sé cómo crear Mi propio motor Yo he estado creando cosas Pero no Probablemente hay habilidad Son 10 Y ya me está pidiendo Muchísima plata Podría Esperar un rato Me dice que ya puedo crear Mi propio motor Pero Pero no sé No sé si sea tan así La verdad No estoy Un poquito desordenado Entonces con esto Podríamos empezar a desarrollar Un juego No, no sé Nada Nada fuera lo común Pero igual Negocios Simulación de economía Probablemente habilidad Plataforma Y aún son 215 O sea No me alcanza O sea No me alcanza Simple y ganamente No me alcanza Y tendría que sacar Como que Puta No sé Me parece Como Como que Sacarle Sacarle cosas Es como No te voy a decir No les podría decir Pero Banco no más Banco no más Aún tengo Aún me alcanza Así que Tengo 36 semanas Para crear algo Bueno Como he estado Como he estado Fuera de mercado Mucho tiempo No me lo No sé Miren Estoy Con 800.000 Dólares Debiendo Y ahí sigue En economía Y Zen Y Zen está Por acá Hinchando La vida La vida La vida La vida Es útil Y acá Lo van a ver Ahí está Zen Miren Fíjense Hola Entonces esperamos Que se lance En ese periodo De tiempo Y se complete Todo ¿No? Y se venda La verdad Me gustaría Que se venda No nos ha ido No nos ha ido Bien La verdad En lo general Y me quedan 21 semanas Todavía Podría agarrar La venta Peak Del tiempo Si es que Termino el juego Antes Entonces La verdad Que es como que En este juego Me lo he pasado Debiendo Muchísima plata Simulación económica No se la verdad No se que pase Con el juego Ya últimamente Me decepciona Mucho Todo Porque siempre son malos Los juegos Nunca venden Nada Siempre te vas Te vas Pidiendo más Préstamos Más Préstamos No se si yo Hago las cosas Mal O O O no se La verdad Pero Fíjense En las ventas El juego El juego No está mal hecho El juego Está bien hecho Pero No está vendiendo Nada O sea Lo único Lo único Que nos Que podría Como levantar El juego Estaría gastando Más plata De lo que De lo que Tengo presupuestado Es lanzar Un parche Yo no sé Si realmente Crecer Con oficinas Si no Lo sacan De mercado Antes Porque Miren Ya perdí Perdí Un montón De plata O sea No sé No sé No sé No sé Si ya No sé Chicos No sé La verdad Es bien Es bien complicado El juego Bien complicado No Aunque Tires un juego Con tendencias No quiere decir Que te vaya bien Y he vivido Por la Por lo que Debo O sea Por el banco Vivo por los Contratos Y vivo Por el Por ejemplo Esto 48% Queren que saquen Un juego Así De habilidad Un juego De habilidad Grande Y La tendencia Va a cambiar Ahora Así que Esperemos Un poco RPG Y tanques Entonces Contratos Veamos No sé Si ganaras Eso Sueños Negocios Mascotas Dulces Agentes Ninjas RPG Probablemente Pilla Un RPG Habilidad RPG Probablemente Pida Plata Prestada Para Poder Subvencionar Este juego Que va a costar Bastante Que Voy a pedir 250 mil Más Y veamos Que sucede Si ganáramos Esos 900 mil Pagamos Una parte De la deuda Más Gabinetes Mira Miren Cuanto Veo Millón 200 Millón 300 Eso es lo que veo Si pudiera llegar A lo que me están pidiendo Que son 43% De felicidad Y ellos Utilizan Su propia Compañía Como Edición O sea Como editora Siendo que Yo me gustaría Editar Mis propios Juegos Con mi propia Gente Y no puedo No sé Cómo Entonces claro Uno puede Vivir Uno puede Vivir Este Uno puede Vivir Del De los fondos Que vas Pidiendo Pero miren Cuanto He perdido O sea Mensaje De los fans Entonces no No lo sé La verdad Parece que Para hoy en día Ya no es Tan bueno Esta calidad No A lo mejor Para antiguamente Si lo era Pero Para hoy en día Ya no Tecnología Entonces ella O sea La misma compañía Va a verificar Si el juego Es de calidad Que ellos Quieren Y no Lo es O sea No me van A pagar Mucho Me pagaron 300.000 Y eso Es lo que Me pagaron Que no es Malo Pero tampoco Es bueno O sea El coste Del juego Me salió Más caro Yo creo Yo creo que Me falta Muchísimo Para aprender Cómo jugar Este juego Y aprender En qué Se basa La verdad Porque Porque no No sé Aún no entiendo Muy bien O sea Entiendo El concepto Y todo El tema Pero Van saliendo Nuevas consolas Todo el día Por ejemplo Por ejemplo Este versión 1 Este es para Versión 3 No La investigación Sigue siendo Una desilusión Tanques Puedes crear Consolas También Y han salido Unas Nuevas Cosas Pero 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 No sé No creo Que eso Nos lleve A Mucho La verdad Este contrato Nos va a dar Buena plata Intentaremos Crear Algo Un poco Mejor Fíjense Todo Lo que Viene Con Las Características De Ese Juego La Deuda Sigue Siendo Carísima Entonces Yo creo Que en el Final De los Tiempos Probablemente Nos Nos juntamos Por la Deuda Yo creo Eso es Como lo que Me imagino Entonces Este es RPG Y Tanques Vamos a Crear Otro Juego Nuestro Un Desarrollo Amplio Para Adolescentes Tanques Plomeros Ninjas Motocicleta Economía Deporte Barco Agente Fuseo Turcia Mascota Negocios Nada Eso RPG Aventura Motor RPG Consola No tiene Mucho En el Mercado Esta Consola O sea La Consola No No Creo Que Tenga Mucha Tendencia A Hacer Algo No Sé Demasiado Imagínate Cuesta 600.000 Crear El Juego Ok 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 Me falta descartar una opción Y eso sería 500.000 Vamos a pedir un préstamo más Otro préstamo más Para deber un poco más Cada vez debe más Y veamos que pasa A mi ya me da risa Porque es como que Oficina de desarrollo Oficina de desarrollo Estudios sonidos Marketing Sala de formación Desarrollo Con espacio libre Igual Y voy a tener que pedir otro préstamo Igual Para mantenerme con vida Pero nunca pago Si no pido 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 Plata Pido Plata Y siempre estoy pidiendo Plata A ver Entonces Veamos que tal nos va En este juego Te hemos vivido Te prestamos Mucho tiempo Esperando Que salga La mina de oro En juegos Pero no No lo hemos logrado La verdad Y no sé por qué La verdad Que no entiendo El mercado No entiendo El mercado No entiendo El mercado La cantidad De errores Que tenemos Es Gigantesca Voy a ampliar Esto un poco A ver Que es lo que pasa Entonces No sé Que pasó No sé Ok Entonces Hemos perdido Nuestro Nuestro Juego guardado No sé Me parece Que sí Acá están Todavía siguen Creando Creo que este Es el juego Que estábamos Creando Sí Sí Este es el juego Que estábamos Creando Cuando actualizas De oficina Me acabo Cuenta Que pierdes Todo Así que No No creo Que valga La pena La verdad Por ahora Por lo menos Y siguen Sigue saliendo Nuevos dispositivos Nuevas consolas Nuevo de todo Y nosotros Seguimos Estancados En nuestra Propia Oficina Tratando De Pagar Toda esta Deuda Que tenemos O vender Algún juego Bueno Pero eso No es nuestro Eso no es nuestro Así que nada Chicos Bueno Eso va a ser Por el día de hoy Voy a guardar esto Espero que les haya gustado El episodio La verdad Voy a seguir avanzando Y seguir viendo Qué es lo que puedo hacer O qué no O qué puedo mejorar Y tratar de entender Un poco más el juego Así que nada Eso Cuídense Los veo pronto Y ya estamos viendo Otro episodio De Mad Games O Algunos otros juegos Cuídense